¿Qué pasa, diligentes? Nos encontramos ahora mismo en Perren, seguimos en Kosovo. Tengo detrás una de las mezquitas más icónicas de esta ciudad. Esta mezquita es del siglo XVII, herencia, como no, de la cultura otomana. Esta ciudad tiene un poco más de 150.000 habitantes. Está muy cerca de la frontera con Albania y Macedonia del Norte. Bueno, vamos a empezar con este recorrido. Uno de los puntos más atractivos de esta ciudad, esta ciudad que es como un pequeño pueblo, aquí en medio del monte, podemos ver una naturaleza brutal. No pueden faltar en Kosovo las banderas de Albania, Estados Unidos y también del ejército de liberación de Kosovo. Tanto ahí como ahí. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Tienes un magneto? ¿Tienes un magneto? ¿Tienes un refrigerador? Sí, tengo esos. ¿Cuánto es? Es 1 euro. ¿Ok, sí? Me gusta este. ¿Dónde estás de España? ¿De España? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Voy a ir a Mallorca, en Augusto. Mallorca. Kosovo, el jugador de Kosovo ahí. Muriki. Muriki, sí. Gracias. 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 Pues a ver, no puede faltar el imán para la nevera para mi madre. Este está guapo, la verdad. ¿Qué costa para un euro? Un euro. Es que ha sido a gusto. Es que me faltaba un euro para regalarle a mi madre un imán del ejército de liberación de Kosovo. No vamos a mentir. Hostia, y estos cuadros que hay aquí, la verdad que es brutal, ¿eh? Aquí tenemos el puente más famoso de la ciudad, el puente de piedras que atraviesa el río Vistrica y que se cree que data del siglo XVI. Vamos a acercarnos un poco y pasamos por encima de diligentes. Aquí la gente baja a hacerse su foto. Vamos a darnos un paseíto por aquí y luego lo crezamos. O sea, aquí estamos pasando el puente de piedra. Esta ciudad se ve mucho más tradicional. Esto no tiene nada que ver con Cristina. Cristina parece más una ciudad. Esto es como si fuera un pueblo muy grande. A ver, también decir que estoy en el centro de la ciudad. Pues alrededor sí que se ven ya más edificios, más pisos, bloques de edificios. Pero esto es un pueblecito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Además, ejército de liberación de Kosovo, bandera de Albania, de aquí nombres. Imagino que serán de soldados que murieron en la guerra de Kosovo. En Kosovo es común encontrar referencias a salud checa en todos lados. En la cultura popular se rinden numerosos homenajes como estatuas de soldados, monumentos, murales, museos y venta de souvenirs, como acabamos de ver. La televisión también juega un papel importante con documentales que destacan la valentía y el sacrificio de los miembros del UCHK, o incluso en la música, con himnos patrióticos y bélicos. Sin embargo, el UCHK es una figura controvertida, ya que existen acusaciones de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos cometidos por algunos de sus miembros durante el conflicto. Estos aspectos han generado debates tanto dentro como fuera de Kosovo, y las percepciones sobre el UCHK pueden variar. A pesar de ello, es innegable que son ampliamente queridos por la mayoría de la población albano-kosovar. Me gustaría que esto tuviera carteles en inglés también para enterarme un poco de qué va la movida, porque no sé qué es esto, la verdad. Vale, 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 ya sé qué es esto. Estos son los baños turcos. Como podemos ver, está lleno de minaretes en cada esquina. Muchas mezquitas por aquí. Algunos, mira, incluso un minarete sin mezquita, como que debe ser una antigua mezquita. Esta ciudad está llena de estos monumentos, ¿eh? Ejército de liberación de Kosovo a cada tres pasos. La verdad que esta estampa es bonita de cojones. Con el río, la mezquita, las montañas al fondo. Sí, sí, sí. Esto es lo que quería encontrar. Aquí arriba de esta colina hay un castillo, una antigua muralla. Así que vamos allá, a tocar a patear. Además, venía para esta, ¿no? Arriba las vistas deben ser impresionantes. Gracias. Hay brutal restaurante aquí, ¿no? Rodeado de todo esto. Estamos locos. Hostia, hay un caminito, ¿no? Espero que aquí no hayan plantas que pinchen. Guau. Como siempre, pues ahí había un camino más fácil. Mucho. Vean cómo está indicado que es por aquí. Pues aquí estamos. En la fortaleza de Priusrein. Desde abajo se puede haber el USK. Están las siglas del ejército de liberación. Aquí lo tenemos. Y bueno, las vistas... ¿Para qué decir? Hay que llevar un poco de cuidado con esto, ¿eh? Por dentro la muralla no está apenas conservada, pero lo que son los muros, lo que es la muralla en sí está bastante bien. Mirad lo que nos encontramos al otro lado. Montañas, montañas, verdes y más montañas. Brutales vistas. Brutales vistas. Cuántas veces habré dicho ya brutales vistas, pero es que verdad son brutales. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, estamos bajando ya. Y yo la verdad que prefiero bajar por este ladito porque estas calzadas son un poco rompetodillos. Entonces voy un poco por lo plano porque bajando por aquí te puedes reventar. Bájate la gracia que me haría a mí. Pues aquí estamos de nuevo, diligentes. Hemos bajado que... Pues la bajada... Eso para las rodillas no es bueno, ¿eh? Yo lo aseguro. Bueno, estamos aquí otra vez en este mercadillo. Tengo hambre ya, la verdad. Otra más. ¿Cuántas hemos visto ya de estas? Como tres o cuatro. Héroe de combate, bueno. Esto parece pues una calle de tiendas y de comercios que podría ser principal, pero que está... Esto está destruido. Imagino que estarán con obras porque he visto ahí carteles y tal. A ver, como sea así, menuda... Menuda desperdicio, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Entre el 17 y el 19 de marzo de 2004 se produjeron varios disturbios que comenzaron cuando tres niños albaneses se ahogaron en el río Ibar, cerca de Mitrovica. Los detalles exactos de los sucedidos son controvertidos y han sido objetos de diferentes versiones, pero la narrativa más difundida es que los niños fueron perseguidos por serbios con perros, lo que los llevó a intentar cruzar el río. La muerte de los niños provocó enfrentamientos étnicos entre albaneses y serbios, resultando en 19 muertos, más de 900 heridos y el desplazamiento de 4.000 personas. Durante los disturbios se destruyeron 35 iglesias y monasterios ortodoxos serbios. La comunidad internacional condenó la violencia y reforzó las fuerzas de paz en Kosovo, por lo que hoy en día la seguridad de los monasterios en Kosovo está garantizada principalmente por las Kosovo Force, que es una fuerza militar multinacional liderada por la OTAN. Aquí tenemos una iglesia en quien en su día intentaron destruir. En ese mismo año 2004 recibió disturbios y me parto en el cartel que está en la entrada, que no se puede hacer fotos, así que no vamos a poder entrar dentro. No se puede fumar, pero sale como prohibido pistolas, ¿sabes? Y hay inseguridad aquí. Bueno, eligen de unos hechos de recorrido por la ciudad de Brisbane. Me ha gustado bastante, bastante curiosa. Pequeño, tampoco tiene muchísimo que ver, pero bueno, merece la pena. Estamos cenando ya, son las 7 y media de la tarde, pero hoy tengo mucha hambre siempre. Un kebab, pues ensaladita y un queso frito que me acaban de sacar, que está ardiendo. El kebab y el quejo. Me he pedido el kebab de aquí para ver cómo era. Son como, se ponen unas salchichas. Imagino que de ternera. El queso este frito está increíble. Lo mejor, ¿eh? Recomendadísimo. Bueno, ya la parte favorita que es. La cuenta. ¿Cuánto pensas que ha podido hacer? Todo lo que he comido, 6.80. Esto es un regalo, dirigentes. Vamos a cerrar por hoy. Vamos a terminar este vídeo de hoy de Brisbane. Mañana, otro autobús. Tenemos otro destino. Nos quedan dos países por recorrer. Aún cuatro días. Así que, bueno, dirigentes. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Venga, dirigentes. Gracias. 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 Gracias.